Muy buenos días, estamos con Jonathan Zamora, que viene desde la ciudad de Manizales. Vamos a hablar con la empresa Quindío, aventurero en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel, que estén en la cama en un momento. Voy a verificar que estemos bien enganchados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y dos. Jonathan, permítame. ¿Usted cuántos vuelos lleva? No sé cuántos vuelos, llevo 26 años. No sé cuántos vuelos, llevo 27 años. No sé cuántos vuelos lleva. ¿Sabía para dónde venía? ¿Ah, verdad? Sí. Bueno, Jonathan, yo aquí estoy girando porque encontré una corriente ascendente. ¿Sí? 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 Desde ahí una cadena, ¿sí entiendes? Yo empiezo a girar para ganar altura. ¿Ya? El aterrizador oficial. El aterrizador oficial. El aterrizador oficial. ¿Sí? 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 El aterrizador oficial. El aterrizador oficial. Es una experiencia que uno tiene como que botar, quemar, ¿cierto? Hay que estudiarlo. Exacto. Banano. Hay de todo. Hay de todo. Esto es un jardín. Sí. Una huerta grande. ¿Cierto? Ajá. Ahí está el gallinacito. Vamos a ver si me está mostrando que aquí hay una tendencia. A ver, a ver. Está muy suave. Sin embargo, ahí está. Desde que escuchaste el pip, 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 es porque estamos subiendo. Aunque de manera muy suavecita. Ah, sí. Y ahora es el plan de aterrizaje.